Pasa muchísimo que las familias se encuentren en el típico no quiere dar besos, ¿no? Su niño o su niña llega un momento que no quiere saludar con un beso, que no se quiere acercar a las personas, inclusive a las personas de la familia o a gente con la que tienen mucha confianza, y eso genera que muchas veces se fuerce ese saludo, porque se considera que es una cuestión de educación y en nuestra cultura es usual saludar con un beso. En otras culturas no lo es, no es la única manera de saludar y por eso decimos que los modales no pasan por ahí, podemos enseñarles que es importante saludar, decir hola, saludar con la mano o hacer algún gesto, sin forzar eso del beso que implica cercanía, que implica poner el cuerpo, poner en juego las emociones, y si les estamos enseñando que su cuerpo es suyo, que nadie puede invadir, que tienen que resguardarse, es muy importante que seamos coherentes en todos los aspectos de la vida y ahí también, aunque sea la abuela, aunque sea el tío, que no forcemos el contacto físico. Tienen que poder decidir cuándo poner el cuerpo y de qué manera y en algún momento, hagamos lo que hagamos, y si enseñamos buenos modales y enseñamos valores, van a pasar a saludar seguramente como saluda la gran mayoría de las personas en nuestra cultura. Pero es importante que les demos ese lugar y además, de esa manera, cada beso va a valer mucho más que si lo forzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!